Es una campaña donde los ciudadanos que tengan algún arma útil o no útil, del calibre que sea, y por la razón que sea que la tengan, la puedan llevar al módulo que va a estar itinerantemente moviéndose en los siete días de la Semana de Seguridad por la Paz. Este proceso es un proceso donde no se investiga, donde no se toman datos de quién la dona, donde simple y sencillamente se está premiando el valor cívico del ciudadano de poder entregar un arma al ejército para que salga de circulación. El arma se destruye en su presencia para que tenga la seguridad que no se va a volver a utilizar y se le entrega un vale económico que lo puede canjear por alimentos. Ese vale depende del tipo de arma. O sea, los vales fluctúan dependiendo del calibre del arma y del estado del arma. Pero creo que es una campaña que hay que publicitar, que nos ayudaría mucho a sacar de circulación de nuestras calles estas armas, que muchos ciudadanos podemos tenerlas en nuestras casas para nuestra protección, pero que a lo mejor no están regularizadas, o a lo mejor no tenemos los permisos correspondientes. Y si bien es cierto, son armas que no son exclusivas del ejército, pues ameritan una sanción administrativa. Quizá no sea un delito si no se comete otro delito con ella, pero el poseerla sin una licencia, sin una autorización de Sedena, trae infracciones a la ley de carácter administrativo. Si es de las prohibidas o del uso exclusivo del ejército, indudablemente que esa sí trae una sanción penal, incluso prisión preventiva. Entonces, yo creo que esta parte nos puede ayudar a que la comunidad se concientice de que las armas en la calle son un peligro, que las armas en los hogares son un peligro. Y que obviamente cualquier niño, joven o una persona pueda hacer uso de ella y obviamente provocar una tragedia o utilizarla para delinquir. Entonces, esta campaña es fundamental. Espero que los ciudadanos mexicalenses se sumen y que nos traigan todas las armas que tengan o que encuentren por ahí. Armas de fuego de todos los tamaños, armas largas. De todos los tamaños, de todos los calibres son recibidas y tienen obviamente una recompensa honorífica para efecto de que ellos puedan recibir un premio por ese valor cívico de entregarla. ¿Dónde se van a ubicar los puntos de cambio? Bueno, estamos en movimiento. Son cinco zonas de la ciudad. Y el Algodones y el 43.